Hola a todos, hoy nos encontramos aquí en un sitio que venden artesanías marroquí, ya veréis que cosas más bonitas tienen, la verdad es que en este sitio nunca he entrado, venden pues lo que son los platos marroquí y más Laila por aquí cariño, los platos, los tallines, cerámica y nada, espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto lo he comprado para hacer pan, para hacer raíz, para hacer las masas y tal, si no uso la amasadora, pues hacerlo aquí, porque antes lo hacía en un barriño, en un bol, pero si tienes mucha masa y mucha harina no te cabe, así que nada, mira, súper bonito con dibujo y súper bien de precio, 50 dirham que son 5€ y muy contenta, tenía muchas ganas de tener una, y es que había preguntado en otro sitio que venden también cosas de estas y me dijo, ¡Uff! ¡Uff! Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, de este pequeño recorrido por artesanía, sé que es muy cortito, pero bueno, tampoco quería grabar mucho, le he pedido permiso al hombre y tal, y él me ha dejado, pero los niños estaban corriendo por la tienda y digo, vayamos a que rompan algo y la liemos, así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, ¡Hasta pronto!